Bueno, arrancamos directamente ya con los temas importantes y uno de ellos tiene que ver con nuestros amigos jubilados. Y Pablo trae lo que fue el aumento anunciado hace minutos, por más, hasta recién estaba hablando. Sí, 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 acaba de terminar la conferencia de prensa, así que sacamos los datos tomados en manuscrito muy recientes. El aumento de fin de año que opera en el mes de diciembre será del 15,6% para jubilados, pensionados y todos los que se refieran en este indicador. 15,6%, pero el gobierno está planteando que esto implica un 107% anual, o sea que está superando la inflación. ¿Cómo se llega a este número? Bueno, habrá que desglosar, pero probablemente estén contemplando todos los bonos especiales que se le dieron, sobre todo a la base de los aumentos para los que cobran la mínima o para los que están cobrando hasta dos jubilaciones mínimas, que se les ha dado un proporcional. O sea, el 107% contempla bonos, no solamente subas porcentuales. Es lo que uno calcula a partir de... Para que dé ese resultado. Para que dé ese resultado. ¿Por qué? Porque otra de las novedades, aparte de este 15,6% que estamos viendo en pantalla, es que los que están cobrando la jubilación mínima van a tener un bono adicional. Ah, bien. Durante los meses de diciembre, enero y febrero, 10 mil pesos por mes los que cobran la mínima. Los tres meses seguidos. Los tres meses, 10 mil pesos por mes. Entonces, ¿cuándo? ¿Noviembre? No, diciembre, enero y febrero. Diciembre, enero y febrero. Bien. Entendemos entonces que van a cobrarlo en el calendario de cobros que tiene cada uno. Adicional. Pero tendrán que ver, bueno, esto operará seguramente hacia el mes de enero, por los meses de diciembre, enero y febrero, 10 mil pesos. Y los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, un proporcional 7 mil pesos de bonos, para eso que cobran hasta dos mínimas. Una mínima que ya está rondando entre los 50 y los 60, ¿lo tenés ahí el dato? A ver, nos fijamos, no sé bien actualmente cómo está. Digo por los que eran números, claro. Y el último estaba cerca de 50 mil pesos, ¿no? Eran 47 mil y algunas monedas más, obviamente, como siempre decimos, ¿no? Explicando que la situación de los jubilados, el aumento es necesario, porque si vamos a las canastas, que hablamos siempre, ¿no? La canasta básica total, la canasta básica alimentaria, que habla de la indigencia, está muy cerca allí de ese valor, ¿no? Y que hay que recordar datos importantes, como que el INDEC no mide en su índice inflacionario, por ejemplo, alquileres. Claro. Muchos que no son propietarios. Sí también dar como detalle importante todo lo que es la ayuda para comprar medicamentos. Absolutamente. A través de PAMI y con algunos cambios que introdujo este gobierno, que no es menor para los jubilados. No, totalmente. Bien, Pablo, entonces... Bien, 50 mil 353 pesos de la mínima. Sí. 50 mil 300. Es el dato que tenemos. Bien. Bueno, entonces, los que cobren por debajo de esto tendrán ese bono de 10 mil pesos. Excelente. Y los que cobran entre ese monto y los 100, en todo caso, van a cobrar 7 mil pesos adicionales durante tres meses. Bien. Este anuncio, como decíamos, lo hicieron Sergio Massa y Fernanda Raberta hace unos minutos y está planteando que un buen anuncio, sobre todo, para costear las fiestas de fin de año y la etapa de principio de año, como están haciendo varias las negociaciones salariales. Gracias, Pablo. Muchas gracias.